Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy vamos a empezar entonces lo que es la segunda clase de este curso, sí, de inglés instrumental, nivel doctoral, y bueno, nada, vamos a empezar lo que va a ser un nuevo tema que nos va a ayudar a, digamos, a identificar y a clasificar lo que son las palabras en oraciones y en un discurso en general para poder ya luego empezar a manejar lo que es la lectura y la comprensión lectora en el idioma inglés, sí, sabemos que para llegar allá pues tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir, digamos, escalando, reconociendo, como clasificando para así poder hacer lo que es la lectura y la comprensión en la lectura mucho más amena. Nada, como les decía, welcome to Instrumental English, yes, this is our second class, and my name again, I am Mr. Kender Meneses, I'm going to be part of this group with you during these four weeks, so in case you need something from me, I'm going to be able to help you in anything that you will need for information, for your activities, etc. Bien, antes de continuar, me gustaría hacer video, o vamos a darle corte a reclarar los temas que hemos elegido. Empezamos con video que fue Inglater something, que son bases de vocabulario y expresiones que necesitamos para de entrada, que estén en la primera vez que estamos ahí, o que nos vamos a presentar en la opción, en actividad en la labor, sí, en el cual, pues, por medio de un video en el foro, ustedes se tienen dando eso básico que vimos en la clase pasada. También hablamos un poco sobre qué es continuar conversación, hablando sobre hobbies, hablando sobre tema general, para poder pasar de lo que es simplemente presentarnos y quedar allí. No, nuestra meta, como les comentaba en la clase pasada, es continuar a partir de allí y alargar más la oración usando vocabulario que nosotros ya conocemos. Bien, entonces, veamos el contenido de hoy, va a ser directamente con respecto a las partes del discurso, sí, parts of speech. Ese va a ser el tema en específico del día de hoy. Les comentaba que lo necesitamos para poder luego avanzar en las próximas semanas en lo que va a ser la lectura y la comprensión lectora, que van muy de la mano. Necesitamos, digamos, comprender primero en qué es lo que nos estamos comprometiendo acá, sí. No es como que existan solamente las partes del discurso en inglés, de hecho, existen en español y en cualquier otro idioma que nos veamos envueltos o que queramos empezar a aprender y desarrollar, sí. Pero, pues sí, vamos a ver un tema, digamos, muy general de lo que es el idioma en general, sí, puede ser cualquier idioma. En español tenemos las mismas partes del discurso, entonces por esa parte quizá también nos podamos identificar o sentir familiarizados al momento de ver esto. Bien, entonces, decimos que parts of speech, well, the term part of speech refers to the role a word play in a sentence, ¿sí? Nos referimos directamente al rol o al significado, ¿sí? Que me va a dar una palabra en una oración. Pues bueno, cada palabra, tanto en inglés como en español, la podemos clasificar, la podemos identificar de acuerdo a esta clasificación y consta, las partes del discurso consta de solamente ocho partes, ¿sí? Para darles un ejemplo, digamos, diferente de cómo funcionan las partes del discurso, podemos verlo como en una empresa o como en un programa de televisión, ¿sí? En el cual, pues, cada persona que forma parte del equipo tiene una tarea específica que va a ayudar a que todo funcione de la mejor manera. Lo mismo pasa en una oración, pasa en una lectura, en un discurso en general. Cada palabra me va a ayudar a hacer o a entender bien lo que estamos expresando por medio del idioma, ¿sí? En específico, eso es lo que nos expresa las partes del discurso y es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Como les comentaba que tenemos ocho partes, las vamos a ir desarrollando durante la clase y al final vamos a tener una pequeña prueba, ¿sí? Como un pequeño quiz en el cual, pues, vamos a clasificar o, bueno, vamos a, más que nada, identificar estas palabras a qué clasificación pertenecen y así vamos a poder como verlo un poquito más en el contexto de, de, de ubicarlas antes de, ¿qué despedirnos en lo que es la palabra? Bien, para todos los, ¿sí? Vamos con los nouns. Esa es como, esa palabra nos indica la persona... Entonces decimos que los nouns que existen en el presupuesto, ¿sí? Son palabras que nos van a nombrar personas, nos van a nombrar luces, conceptos, uos, para poder empezar a comentar sobre ellos o empezar a expresar algo con respecto a ellos. Básicamente, cualquier cosa que vamos a nombrar es un sustantivo, es un noun. Podemos nombrar personales, por ejemplo, un vaso, una mesa, un ventilador, etc. Podemos nombrar animales de por sí. Todo esto cae en lo que serían los nouns. Pero, ¿qué sucede? Tenemos los sustantivos que pueden caer en dos categorías, que serían common nouns y serían proper nouns. Los common nouns básicamente son sustantivos comunes, como los ejemplos que les acabo de dar, una mesa, un vaso, un gerente, etc. Mientras que los proper nouns son más específicos. Estamos hablando de quizá una cosa, un sitio, una persona en específico. Por ejemplo, Simón Bolívar es un proper noun, ¿sí? Por ejemplo, la institución ESIP, eso es un proper noun, ¿sí? Y allí podemos empezar a desglosar las demás partes del discurso. Veamos estos ejemplos entonces. Tenemos que los sustantivos o los nouns los podemos identificar como people, places, and things. ¿Ok? Vamos a empezar con people. Tenemos a este señor que nos dejó grandes aportes. Albert Einstein, ¿sí? Él sería un proper noun. Estamos hablando específicamente de su nombre y su apellido, ¿sí? Le pertenecen a él. Lo podemos ver como que decimos Albert Einstein y automáticamente pensamos en él como persona, en sus aportes, en su trayectoria, etc. Entonces, esto nos hace un sustantivo propio, ¿sí? Porque ya sabemos o ya tenemos en mente la imagen de quién es esta persona. También podemos decir the president. Este caso ya no sería un proper noun, sino sería un common noun, ¿sí? Sabemos que es un sustantivo, pero es más común, ¿sí? Podemos tener un presidente en cualquier país o podemos tener un presidente en una organización o en una institución, ¿sí? Entonces, no es como algo específico. Bueno, sí es un rol específico, pero es un rol común que puede estar en cualquier parte del mundo, básicamente. Entonces, tenemos Albert Einstein, que sería un proper noun, y tendríamos the president, que sería un common noun, sería más común. Luego tenemos ejemplos como my mother, a girl, mi madre, una chica, ¿sí? Ambos ejemplos de nouns en esta categoría son common nouns. Normalmente conocemos a alguien que tiene a mother o que conoce a girl, ¿sí? O podemos ser nosotros mismos los que, pues bueno, podemos usar estos nouns y podemos reconocerlos como comunes. Es algo muy común que haya una chica o que haya una madre, ¿sí? Hay muchísimos más ejemplos de nouns, pues ya queda en nosotros, digamos, identificarlos y clasificarlos si son proper o si son common nouns. Luego tenemos como ejemplo también places. Vamos a ir hablando ahora de lugares. Tenemos Mount Everest, ¿sí? El monte Everest sería un proper noun, pues solamente tenemos un monte Everest en el planeta Tierra. Tenemos Disneyland, también es un nombre propio. Puede que hayan diferentes Disneyland alrededor del mundo, pero ya le pertenece específicamente a estos parques, ¿sí? Esto lo hace que sea un proper noun. Y finalmente en places tenemos my bedroom, mi habitación. Yo puedo tener una habitación, cada uno de ustedes puede tener una habitación, lo cual lo hace un common noun, ¿sí? Es un sitio común que podemos encontrar básicamente en cualquier casa. En este listado tenemos ahora things, que serían las cosas, ¿sí? Podemos decir a shoe, un zapato, freedom, libertad, the Eiffel Tower, y tenemos the basketball. Todas estas también son nouns. En estas en específico tenemos como proper nouns, the Eiffel Tower, ¿sí? La Torre Eiffel, solamente tenemos una. Y luego tenemos the basketball, que sería el basket, ¿sí? Que es bastante conocido y específicamente es este deporte. Luego tenemos a shoe, un zapato, o la libertad. Es algo más común, ¿sí? Es algo que podemos usar mucho más común. Entonces, de esta manera podemos ver la primera parte del discurso, que sería nouns, sustantivos en español, que básicamente son estas personas, lugares o cosas de las cuales vamos a empezar a hablar en una conversación o en un texto. Bien, pero ahora veamos qué otra parte del discurso tenemos y específicamente esta lo que nos va a hacer es, digamos, sustituir al noun, ¿sí? Trabaja directamente con el noun. Veamos qué nos dice acá la presentación. Pronouns are words you substitute for a specific nouns. When the reader or listener already knows which specific noun you're referring to. Lo que les comentaba. Los pronombres son palabras que me van a sustituir al sustantivo, ¿sí? Los pronouns me sustituyen al noun. Cuando el lector o la persona que está escuchando en una conversación ya sabe específicamente a qué sustantivo o de qué persona estamos hablando. Yo fácilmente puedo decir María is playing football. ¿Sí? Estoy refiriéndome a María. Pero como ustedes ya saben que me estoy refiriendo a María, yo fácilmente puedo sustituir el María por el pronombre ella, ¿sí? Que sería el pronombre singular y femenino. En vez de yo decir María is playing football, yo puedo decir she is playing football. Sabiendo que ustedes también lo conocen y no soy solamente yo. Bien, veamos entonces. Los pronombres personales principales, o bueno, los únicos que existen de personales en el idioma inglés, tenemos I, yo, she, ella, he, el, they, ellos o ellas. Me puede servir tanto masculino como femenino. It puede ser eso o esa cuando me refiero a animales o cosas. We también puede ser nosotros o nosotras, ¿sí? Puede ser cualquiera de ambos géneros. Y luego tenemos you, que lo podemos usar como... Es que nosotros tenemos la manera formal e informal de decir. Como por ejemplo tú, es la forma informal. Y luego tenemos usted, que ya sería la manera formal, ¿sí? Ellos lo simplifican a you para cualquiera de los dos. Es decir, es una manera de decirlo formalmente. Pero también you me puede expresar ustedes. Puedo hablarlo como singular o como plural. Eso es como lo principal que ustedes deben saber en cuanto a los pronombres personales. De hecho, esta información, ¿sí? Los pronombres personales. Si ustedes en algún momento han estado o quieren ingresar a algún curso de idioma inglés, pues es básicamente lo primero que ustedes se van a encontrar al empezar clases. ¿Por qué con ellos? Es que empezamos a conjugar lo que son las mismas partes del discurso y los verbos, ¿sí? Pero a eso vamos a ir llegando poco a poco durante la clase. Bien, entonces ahora tenemos los nouns, que son las personas principales de las cuales vamos a estar hablando, ¿sí? Pueden ser personas, animales, cosas, lugares. Pueden ser ideas o pueden ser también objetos, creo que ya lo dije. Y tenemos los pronombres que son los que nos van a sustituir a ese noun una vez que nosotros ya conocemos ambas partes a quien nos estamos refiriendo. ¿Entendido? Bien, esto entonces nos lleva a la tercera parte del discurso, ¿de qué vamos a estar hablando ahora? Ya tenemos el sujeto o el sustantivo y el pronombre que nos sustituye. ¿Qué más podemos ver en partes del discurso? Bueno, tenemos lo que son los adjectives, que la palabra de por sí se parece bastante, o bueno, suena muy parecida a lo que serían adjetivos en español. Son lo mismo, pero vamos a ver entonces de qué nos hablan los adjectives o a qué se refieren. Decimos que adjectives are words that describe nouns, ¿sí? Son básicamente palabras que nos van a describir a un sustantivo o un sujeto, ¿sí? Yo puedo decir que una palabra que me describa un sujeto puede ser, no sé, alguien alto, alguien bajo, alguien inteligente, alguien interesante, ¿sí? Para eso les traigo este pequeño ejemplo, dice Think about your favorite movie. How would you describe it to a friend who's never seen it? Sí, vamos a pensar en la película favorita de cada uno de ustedes. ¿Cómo describirían ustedes esta película favorita a algún amigo o compañero que aún no la ha visto? ¿Cómo la describimos? Usando adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir My favorite movie is fun, my favorite movie is interesting, my favorite movie is nice, my favorite movie is long, ¿sí? Porque es muy larga, puede durar bastante tiempo. Entonces yo puedo usar estas palabras para describir básicamente cualquier sustantivo del que yo quiera hablar. Yo puedo decir que mi película favorita es divertida, es triste, es larga, es emocionante, es interesante. Puedo usar la cantidad de adjetivos que yo necesite para describir ya sea una película o puede ser una persona, animal o cosas, ¿sí? Un sustantivo cualquiera que ustedes quieran empezar a compartir con alguien. Para eso tenemos algunos ejemplos por acá de adjetivos. El primer ejemplo, tenemos ahí el reloj, ¿sí? Dice The old clock hung on the wall. Si ven, tenemos las oraciones que están acompañadas de palabras que están en negrita. Esto quiere decir que old es un adjetivo. Luego tenemos el segundo ejemplo que nos indica A white horse galooped across the green grass. Si se dan cuenta, esta oración de dos, pero también de dos sustantivos. Es muy común que consigamos oraciones así, normalmente cuando estamos hablando expresamente de algún tema. Si se dan cuenta también, ambas palabras, en este caso son colores, ¿sí? Tengo a white horse, un caballo blanco. Y en este caso tengo el césped verde, ¿sí? La oración completa sería un caballo blanco galopo a través del césped verde. ¿Qué me quiere decir esto? Los colores son adjetivos. Los colores me sirven para identificar precisamente de qué color son las personas, animales o cosas o cualquier sustantivo que nosotros queramos describir. Entonces tengan en cuenta que cualquier color me puede servir a mí como un adjetivo, ¿sí? Si yo veo un color en un texto, yo fácil lo identifico, esto es un adjetivo. ¿Qué está haciendo? Me está describiendo al sustantivo en este texto o en esta oración, ¿sí? A continuación vemos una pregunta, ¿sí? Ya no es una oración, sino ya es una pregunta. Dice Acá nos están preguntando ¿Has conocido a nuestros tres chicos guapos? ¿Sí? Estamos usando tree y estamos usando handsome. Igual, estamos usando dos adjetivos en esta oración, pero estamos solamente definiendo un sustantivo. También es posible, también podemos conseguir mucho de estas formas. Algo que les quiero acotar acá, podemos usar más de dos, más de tres, más de cuatro, hasta cinco o seis adjetivos. ¿Qué sucede? Muchas veces esto puede llegar a ser excesivo, nos puede llegar a quitar como unidad a lo que es el texto, ¿sí? A veces menos es más, lo importante es como describir las características principales de un sustantivo y bueno, es lo que les recomiendo. Pero veamos acá. Tenemos un número, ¿sí? Tenemos el número tres, tree, number tree. Esto quiere decir que los números también me sirven a mí de adjetivos. Me describen la cantidad de sustantivos que hay en una oración de cualquier tema que yo esté hablando. Entonces tenemos que, tanto los colores como los números son adjetivos. Si vemos un color o un número, como les comentaba en el ejemplo anterior, automáticamente lo podemos identificar como un adjetivo. Me están describiendo el sustantivo. Y luego tenemos handsome, que ya sería describir una cualidad. Estamos diciendo que los chicos son guapos, ¿sí? Son atractivos. Handsome. Les presento esta palabra si no la conocían. Igual si no conocen alguna palabra de acá o de cualquier presentación que veamos, les invito a que usen la técnica de escribirlo. Lo vamos a escribir y de esta manera vamos a, digamos, psicológicamente conectar con la forma correcta en la que debemos escribir esta palabra, ¿sí? Y luego, si no la entendemos, la podemos fácilmente traducir con las herramientas que yo les había compartido previamente. Puede ser un diccionario, puede ser un traductor, el de su preferencia. Lo importante es también formar parte activa de nuestro conocimiento, ¿sí? Si no conocemos algo, tenemos el internet, podemos investigarlo. Bien. Entonces, en este caso, ¿Alguna vez has conocido a nuestros tres chicos guapos? También tenemos dos atractivos allí. Finalmente, la última oración nos dice La nuestra es la última casa de nuestra calle. Tenemos dos sustantivos, pero uno es el principal. Estamos hablando específicamente de la casa, que es la última de la calle, ¿sí? Estamos describiendo con el las, la, el sustantivo casa, ¿ok? Bien, entonces, vamos viendo ahora nouns, pronouns, y acabamos de analizar lo que son los adjectives, ¿sí? De las partes del discurso. Esto nos lleva a la cuarta parte del discurso, que es una muy importante, y es precisamente los verbs, que si se dan cuenta, pues también como adjectives. Es una palabra que se parece mucho a la palabra en español que usamos nosotros, que es verbos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los verbos en español? Bueno, básicamente para lo mismo que nos servirían en cualquier idioma, puesto que los verbos, verbs are words that describe specific actions, like going, running, and winning, ¿ok? Es decir, tenemos los verbos que normalmente nos describen acciones, como por ejemplo, ir, correr, o ganar, ¿sí? Esas son acciones, pero ¿qué sucede? No todos los verbos nos expresan directamente acciones físicas. También tenemos verbos que, que nos pueden hablar de emociones, o estados de un ser, o estados emocionales, ¿sí? Es decir, no todos son acciones físicas, también son acciones mentales, lo podemos ver de esa forma. Tenemos verbos como to love, que nos expresan que te encanta algo, o que amas algo, o a alguien. Y también tenemos el famoso verbo to be, que es ser o estar, ¿sí? El ser, pues, no es como una acción física de la hora, es algo como más continuo, ¿sí? Nosotros somos, digamos, en mi caso yo soy docente continuamente, no es como que soy solamente en ese momento, sino durante toda mi carrera. O yo también, pues, puedo ser, puedo estar, puedo estar triste, aquí entramos en lo que, puedo estar muy feliz, acá entramos en lo que sería referirnos a emociones, ¿sí? Entonces, tenemos verbos que nos especifican acciones, y verbos que nos especifican emociones o estados del ser, ¿sí? Estos se conocen como verbos de no acción, o non-action verbs en inglés. Vamos a ver un poco sobre ellos. Acá los vamos a desglosar un poquito más. Tenemos los action verbs, o dynamic verbs, también les decimos así. They describe a physical action or activity. Estos son los que con naturalidad conocemos, los verbos que nos describen acciones físicas o actividades, como por ejemplo, walk, caminar, ¿sí? Es una acción física automática. Luego tenemos el verbo laugh. No sé si lo han visto antes. Bueno, este verbo me está describiendo la acción que están haciendo en esta imagen. ¿Qué están haciendo ellos? Están riendo, ¿sí? Entonces, laugh es el verbo reír. Si se dan cuenta, la pronunciación cambia muchísimo de cómo se escribe. A diferencia de walk, yo digo laugh y no tengo ninguna F. Ahí entra lo que es directamente la fonética. ¿Ok? Verbos de acción. Tengo muchísimos más. Tengo swim, nadar. Tengo play. Tengo eat. Tengo drink. Tengo sing. Y tengo dance. Igual, si no conocen alguna palabra de acá, algún verbo, les invito a que lo escriban, ¿sí? Vamos a empezar a usar esa técnica. Escribir y luego lo vamos a buscar. Le vamos a escribir al lado lo que es la traducción de cada palabra. Entonces, verbos dinámicos nos describen acciones o actividades, ¿sí? Que podemos hacer en determinado momento. También tenemos verbos dinámicos, que son de acciones que toman lugar en nuestra mente, ¿sí? Y emociones. Para eso tenemos verbos consider, guess, change, grow. El verbo grow me especifica lo que vemos en la imagen, ¿sí? Crecer. Es el verbo crecer. Grow, crecer. ¿Qué sucede? Estos son verbos que toman, digamos, no son acciones físicas, ¿sí? Lo que les comentaba. Yo crezco continuamente. Yo, por ejemplo, el verbo live. Yo vivo continuamente. No es algo que yo hago en este momento. Bueno, sí lo hago en este momento, pero no es solamente una acción que yo puedo hacer ahorita, sino que sucede y yo no la puedo detener. A esto se refieren estos verbos dinámicos, ¿sí? Están activos, pero no son acciones físicas. Por eso les decimos dynamic verbs, pero podemos verlo de esta manera. Son cosas que suceden continuamente y que quizá, y muchas veces no nos damos cuenta. También tenemos el verbo guess, que sería adivinar. El verbo cambiar, ¿sí? Ese sí ya me puede servir como una acción de acuerdo al contexto en el que yo use el change, ¿ok? Bueno, tenemos endure, succeed, fail. Igual, sí. Si quieren indagar cada verbo más adelante, pues. O incluso los podemos comentar luego. Bien, entonces pasamos de dynamic verbs, que son verbos dinámicos, a state of it verbs, ¿sí? Son verbos de estado del ser, ya. Estos ya son, nos describen las emociones de un sujeto, los estados en los cuales ellos se expresan en determinados momentos, y también nos ayudan a decir cosas que nos gustan o que no nos gustan. Bien, verbos estativos podemos tener want, que sería querer, ¿sí? Eso ya sucede directamente en nuestra mente, ¿sí? Como yo quiero, es una acción, querer, pero no es una acción física. Luego tenemos need, necesitar. Yo físicamente no, o sea, no necesito. Ustedes me entienden, ¿sí? La necesidad no es un verbo de acción física, ya es mental. Igual tenemos preferir, prefer, tenemos love, tenemos hate, like, tenemos conocer o saber, ¿sí? Ya todo esto va de acuerdo al estado mental. Y también tenemos, en este caso, cabe mencionar el verbo believe, que sería creer. No son, como les decía, ninguno de estos son acciones físicas. Estas ya van como acciones mentales, ¿sí? Y bueno, de esta manera podemos ver los verbos. Entonces sabemos que no hay solamente verbos de acción física, sino también hay verbos stated verbs, que ya serían del estado del ser, como emociones, o el estado mental y demás. Hasta ahora llevamos cuatro partes del discurso, ¿sí? Estamos a mitad del tema, del contenido. Ya conocemos lo que son los nouns, conocemos los pronouns, los adjectives y acabamos de conocer lo que son los verbos, los verbs in English. ¿Qué sucede? Así como tenemos palabras que nos describen al sustantivo, ¿sí? Que serían los adjectives, they describe the nouns and pronouns. También tenemos palabras que nos ayudan a describir lo que son los verbos. También nos pueden ayudar a describir lo que son adjetivos. Y también nos pueden acompañar o nos pueden ayudar a darle como más intensidad a una específica de una oración usando varios adverbios. Al igual como les decía, como los adjetivos, los adverbios o adverbs los podemos usar en cantidad, digamos, de más de dos, más de tres, etc. ¿Pero para qué nos sirven los adverbios? Dice, an adverb is a word that describes an adjectives, a verb or another verb. Naturalmente, the adverbs nos describen son los verbos, ¿sí? Sin embargo, podemos verlos también acompañados de adjetivos y otros verbos para situaciones específicas que ya les voy a ir explicando en la siguiente presentación. Este primer ejemplo va directo a lo que es un adverbio describiendo un verbo y nos dice, I entered the room quietly, ¿sí? Yo ingresé o yo entré a la habitación silenciosamente. Quietly lo podemos llegar a ver como quietos, ¿sí? Como teniendo cuidado. Bueno, quietly nos puede llegar a ser una palabra de esos que les llamamos falsos amigos, ¿sí? Que creemos que significan lo mismo en inglés y en español, pero no. Se parecen mucho, pero significan algo un poco diferente, ¿sí? Bueno, en este caso, I entered the room quietly. Quietly nos está describiendo cómo entramos a la habitación, ¿sí? Me está describiendo la acción física que yo hice que fue entrar. Yo no estoy entrando de manera ruidosa o relajada, sino que estoy entrando silenciosamente. Estoy entrando con mucha calma. Es decir, el adverbio, en este caso, me está describiendo el verbo. Veamos más casos de adverbios describiendo el verbo. Como decíamos anteriormente, they describe the way an action is happening, ¿sí? Ellos nos describen la forma en la que una acción está sucediendo. Como por ejemplo, Juan sings loudly in the shower. Juan canta ruidosamente o muy fuerte en la ducha. Nuevamente, estamos usando un adverbio para describir el verbo, ¿sí? El verbo es cantar y ruidosamente es como estoy cantando yo. Luego tenemos, my cat waits impatiently for his food. Sería, mi gato espera impacientemente por su comida. Es decir, me estoy describiendo la manera en la que mi gato está esperando por su comida, así impacientemente, que sería este caso. Y tercer ejemplo que tenemos por acá sería, I will seriously consider your suggestion. Yo consideraré tu sugerencia seriamente. ¿Ok? En los tres casos son adverbios describiendo lo que es el verbo de cada oración. Pero ahora bien, ¿qué pueden notar ustedes de estos tres ejemplos? No sé, bueno, tenemos las palabras en negrita, de hecho. ¿Qué notan ustedes? Hay un patrón en las palabras. ¿Qué opinan? Bien. El adverbio siempre va luego del verbo. Sí, si se dan cuenta, bueno, muchas veces también lo podemos encontrar, ¿sí? Muy buena observación, pero es dependiendo de cómo lo vamos a usar. En este caso, normalmente lo usamos después del verbo. Y comúnmente sucede así. Yo también noto el patrón de que todas las palabras o todos estos adverbios terminan con l y, ¿sí? Tenemos un sufijo después de cada palabra. A ver, ¿cómo les hago ver? Tenemos la palabra loud, ¿sí? L-O-U-D. Que la palabra sola, loud, sería ruidoso. Ya sería un adjetivo. Pero si yo le agrego el sufijo, li, al final, yo estoy diciendo ruidosamente. Ya estoy hablando de un adverbio, ¿sí? Lo convertí en un adverbio. Luego tengo impatient, que sería impaciente, ¿sí? Y si yo le agrego el sufijo, li, impatiently, ya significaría impacientemente. Y lo mismo sucede con serious. Serious, serio. Y seriously, seriamente. Estoy convirtiendo adjetivos en adverbios. No es como que los estoy convirtiendo, sino que estos ya existen así, sí. Es como un, digamos, un patrón que tienen la mayoría de los adverbios que son comunes. Entonces, la mayoría de adverbios comunes que terminan con el sufijo, li, los podemos identificar fácilmente, pues porque todo es como que ruidosamente, impacientemente, seriamente, ¿sí? De esta manera podamos identificar los adverbios comunes en una oración o en un texto. Pero bien, esto es solamente en cuanto a adverbios que me describen al verbo, ¿sí? Directamente me describen al verbo. Les comentaba que también hay adverbios que van a estar acompañados de adjetivos, de las palabras que me describen el sustantivo. Bueno, van a estar acompañados de adverbios en algunas veces. Y esto sucede específicamente para lo que expresa acá la presentación. Dice, Es decir, un adverbio modificando el adjetivo, generalmente lo que me hace es agregar un grado de intensidad o me le da algún tipo de calificación, ¿sí? Un grado de intensidad, pues bueno, más o menos que algo. Para eso tenemos los siguientes ejemplos. El primero de ellos es, Este libro es más interesante que el anterior, ¿sí? Que el último. Tenemos el adjetivo interesting, ¿sí? Interesante. Yo uso el adverbio more para acompañar el adjetivo para darle más intensidad, para decir que es interesante, está bien, el anterior también, pero este es más interesante. Le estoy agregando un grado de intensidad para poder, digamos, expresar mejor lo que quiero en esta oración, ¿ya? También tenemos el siguiente ejemplo que sería, en este caso es una pregunta, ¿sí? Puedo usar también adverbios acompañando adjetivos en una pregunta. Tengo, Es mi canto muy fuerte. No sé si recuerdan, en los ejemplos anteriores teníamos loudly, ya sería un adverbio. En este caso tenemos loud, que es un adjetivo solo, y lo estamos acompañando de un adverbio para expresar también intensidad, ¿sí? Es mi canto muy fuerte. Estoy acompañándonos para expresar la intensidad. Pregunto Juan, dice, Ask Juan. Y el último ejemplo nos dice, This shirt is a very unflattering shade of blue. Acá igualmente tenemos en negrita el adverbio que me está acompañando, unflattering que sería el adjetivo. Unflattering lo podemos traducir como algo que no te acentúa, ¿sí? Es como algo que, digamos, yo, ¿qué puedo decir? Unflattering es una palabra que usamos para decir que algo que te desfavorece. Específicamente, desfavorecer, ¿sí? Este caso dice, Esa camiseta o esa camisa es de un tono de azul muy desfavorecedor. El adjetivo sería desfavorecedor, ¿sí? Que no te favorece. Pero estoy diciendo muy desfavorecedor. O sea, para nada, para nada agradable esa camiseta para ti, ¿sí? Entonces, tenemos nuevamente adverbios que me acompañan los adjetivos para modificar, o bueno, para agregarle un grado de intensidad al adjetivo del cual estoy hablando en esta oración. Ahora bien, también tenemos adverbios que acompañan a otros adverbios. Esto, pues, nada, sucede como para describir más, ¿sí? Como para seguir describiendo y describiendo. No es como que le va a añadir grado ni nada, sino que me va a describir mucho más el verbo. En este caso tenemos The weather report is almost always right Que sería el reporte del clima, ¿sí? The weather report Que sería el... Que sería aquí como el sustantivo The weather report is almost always right Sería es casi siempre acertado, ¿sí? O asertivo. En este caso, almost sería casi Y always sería siempre. Ambos son adverbios. Me están acompañando para describir que casi siempre. Yo puedo decir es siempre... Es siempre correcto, pero si yo digo casi siempre, estoy describiendo de que no... O sea, estoy siendo mucho más específico. ¿Qué sucede? También podemos usar muchos adverbios, como les comentaba, al igual que los adjetivos, podemos usar muchos adverbios para modificar más adverbios. ¿Qué sucede? En mi caso, pues... Menos es más, ¿sí? Yo me enfoco en... En los puntos claves, no en añadir más palabras. En este caso tenemos un adverbio que está siendo acompañado de tres adverbios más. El adverbio principal sería Loudly, que sería ruidosamente. Pero acá tenemos Rather enormously too loudly. Ok. Es una oración mucho más larga, digamos un poquito más compleja. Podemos decir Juan sings Rather enormously too loudly. Estoy expresando. Juan canta a su vez enormemente muy ruidosamente. En español no suena tan bien, pero en inglés está correctamente expresada, ¿sí? Y como les comentaba, estamos haciendo una oración de cuatro adverbios acompañados entre sí. Es decir, podemos usar más de dos adverbios en una oración y no es como que sea incorrecto. Es de acuerdo de cómo los posicionamos y le damos también esa unidad en lo que vamos a expresar. Y bien, eso en cuanto a adverbios, ¿sí? vamos a recapitular. Hemos visto nouns, pronouns, adjectives, verbs y adverbs. No sé si hasta ahora tengan alguna duda, alguna acotación que ustedes quieran hacer. Tienen el espacio abierto. Si todo ok, continúo. Ok. Vamos entonces a ver la categoría número 6 de la parte del discurso, ¿sí? Ya nos queda la categoría 6, 7 y 8 para haber completado lo que es este contenido. Es más que nada formativo para que ustedes puedan digamos poder identificar un texto, ¿sí? Sí, de hecho es bastante información. Yo entiendo que es bastante por digerir, pero estoy como enfocándome en esta horita de que ustedes puedan entenderlo lo más posible para luego poder avanzar en lo que yo les comentaba que era la identificación en la lectura. ¿Ok? Bien, continuamos entonces con la sexta categoría que serían prepositions. En Spanish we call it preposiciones, ¿sí? Esas nos dicen cuándo y dónde algo sucede en relación con otra cosa. Es decir, estas son las palabras que me van a mí a expresar cuándo sucedió algo o en dónde sucede algo, ¿sí? Las preposiciones digamos me describen un poco más de una situación que está sucediendo. Tenemos ambos ejemplos. Tenemos I left my bike leaning against the garage. Yo dejé mi bicicleta recostada contra el garaje, ¿sí? Estoy especificando específicamente en el garaje la dejé contra él, ¿sí? O también puedo decir Ella puso o ella introdujo o metió la pizza en el horno, ¿sí? Sabemos que no está sobre la cocina, está en el horno. Las preposiciones entonces nos indican cuándo y dónde algo sucede en relación a otra cosa, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de preposiciones. Tenemos cuatro tipos de preposiciones. Tenemos preposiciones de dirección, más que nada cuando queremos preguntar o dar indicaciones para que alguien pueda llegar a un sitio. Tenemos preposiciones de tiempo para indicar desde cuándo sucede algo o por cuánto tiempo ha sucedido, ¿sí? También tenemos de preposiciones de lugar para saber en dónde está específicamente ubicado, ya sea un sitio o un supermercado, un cine, un hospital, etcétera. Y tenemos preposiciones de espacio. Esto es más que nada para saber en qué parte de un espacio específico está posicionado algo. Vamos a ver entonces los ejemplos. La primera es look to the left and you'll see our destination. ¿Sí? Sería mira hacia la izquierda y verás finalmente tu destino de llegada. Bueno, tu destino. Entonces, la preposición acá sería a la izquierda. ¿Sí? To the left. Luego tenemos de tiempo we've been working since this morning. Sería nosotros hemos trabajado desde esta mañana. Estamos hablando desde qué tiempo ha sucedido algo. También yo puedo expresar no sé we've been working for two years. Nosotros hemos trabajado por dos años. Ya estoy hablando de otra cosa. ¿Sí? También tenemos las preposiciones de location. Por ejemplo, we saw a movie at the theater. Nosotros vimos una película en el cine. O yo puedo decir we study at the university. Nosotros estudiamos en la universidad. Ya es del lugar. ¿Sí? Dónde está algo donde hacemos algo o dónde está algo específicamente en un mapa. Y luego tenemos de espacio the dog hit under the table. Es decir, el perro se escondió debajo de la mesa. Yo puedo decir que está debajo de la mesa que está sobre la mesa. O sea, ya es en un lugar específico donde se posiciona cada sustantivo del cual estamos hablando. ¿Ok? Esto en cuanto a preposiciones. O sea, es básicamente dónde y cuándo en un espacio está un sustantivo. ¿Sí? Cómo lo podemos describir más a fondo. Luego tenemos conjunctions. ¿Sí? Que serían las conjunciones en Spanish. Las conjunctions son palabras que lo que hacen es unirme. ¿Sí? Me dan unidad en un texto con palabras, frases o hasta cláusulas completas de lo que son gramaticales. ¿Sí? Es decir, las conjunciones o conjunctions make it possible to beat complete sentences that express multiple ideas. Las conjunctions lo que hacen es hacer posible unir varias oraciones que pueden estar por separado en una sola. Podemos hacer oraciones complejas para digamos expresar de manera más de manera más ¿cómo decirlo? Para expresar ideas de manera como más más amena. ¿Sí? Que lo podamos entender que podamos recibir esa información digamos mucho más amena. Para eso tenemos este ejemplo. En la primera parte lo que yo hago es enlistar oraciones. Yo puedo decir I like marinara sauce I like alfredo sauce I don't like putanesca sauce Estoy hablando de salsas. Estoy diciendo me gusta la salsa marinara me gusta la salsa alfredo no me gusta la salsa putanesca. Estas oraciones pues expresan ideas claramente no es que estén mal no es que sea incorrecto fácilmente podemos enlistar lo que lo que me gusta y lo que no me gusta pero más bien podemos considerar usar conjunctions para hacer la oración como les digo mucho más amena. ¿Sí? Yo en vez de de enlistar las oraciones yo puedo decir I like marinara sauce and alfredo sauce but I don't like putanesca sauce estoy diciendo me gusta la salsa marinara y la salsa alfredo estoy cortando mucho más lo que quiero decir y estoy expresando lo mismo y puedo decir pero but no pero no me gusta la salsa putanesca estoy expresando lo mismo pero lo estoy haciendo de una manera más expresa ¿sí? lo estoy haciendo más placentero de esta manera usamos las conjunciones lo podemos ver como palabras que nos unen las oraciones o las palabras para hacerlo mucho más fácil yo puedo decir también me gusta el inglés francés e italiano aquí estoy usando una conjunción que sería e italiano ¿sí? para no decir I like english I like french I like italian no yo estoy uniéndolas todas en una sola oración de esto se tratan las conjunctions y finalmente tenemos the articles ¿sí? los artículos bueno the articles are words that identify a noun as being specific or unspecific lo que me hace un artículo es definir si el sustantivo es específico o inespecífico tenemos dos tipos tenemos los artículos definidos y los artículos indefinidos pero el uso de ellos va a variar de acuerdo a cómo los vamos a usar ¿sí? vamos a verlo de esta forma yo puedo usar artículos definidos para hablar de cosas que yo sé y sé que la persona con la que yo estoy hablando sabe a qué me refiero yo puedo decir como en este ejemplo did you buy the car? estoy preguntando ¿tú compraste el carro? al yo decir el carro se supone que ambos estamos o bueno sabemos de qué carro estamos hablando puede ser puede ser que la persona me comentó que quería comprar un carro de una marca específica de un año específico ¿sí? de un color específico ahí yo puedo preguntar ¿compras el carro? ese que tú me habías dicho mientras que de manera inespecífica así con artículos indefinidos yo puedo preguntar did you buy a car? puedo decir ¿tú compraste un carro? estoy hablando inespecífico o sea cualquiera no me estoy refiriendo a un carro en específico esa es la manera en la que podemos identificar los artículos que básicamente son tres ¿sí? tenemos el definido que sería the para decir the car el carro the door la puerta the trees los árboles the girls las chicas ¿qué sucede? en inglés solamente tenemos the y en español tenemos el, la, los, las tanto masculino como en femenino como en plural como en singular es decir en inglés estas cuatro palabras las reducimos a the mientras que los artículos indefinidos tenemos dos si los podemos ver acá sería uno a car o podemos decir appear ¿sí? una pera un carro o yo puedo decir an exciting experience una experiencia emocionante ¿sí? estoy hablando de lo mismo estoy diciendo un o una solamente que a appear for example yo puedo usar la solamente cuando la palabra que o bueno el sustantivo en este caso es una palabra que empieza con consonante ¿sí? pera empieza con p entonces yo uso el artículo uno con a una pera mientras que an exciting experience ¿sí? exciting empieza con una vocal este tipo de palabras eh que preceden el artículo son las que van a usar an porque necesito decir an exciting ¿sí? an exciting experience mientras que con el otro yo puedo decir appear a car a door ya estoy usando consonantes ambas eh pues bueno me expresan lo mismo solamente que una la uso con consonantes una con vocales pero ambas me expresan uno una unos y unas ¿ok? entonces existen dos tipos de artículos y dos de ellos eh son los indefinidos que los puedo usar de acuerdo a como ha precedido eh la palabra ¿ok? de esta manera terminamos lo que es el contenido de las partes del discurso yo entiendo que es un poco extenso sin embargo pues solamente contamos con una obra ¿sí? y quería explicarles lo más lo más que se puede durante esta obra para que ustedes luego puedan como indagar o puedan aclarar las dudas para eso como les comentaba tenemos un quiz time ¿sí? vamos a hacer una pequeña actividad en la cual en la cual ustedes pueden participar ¿sí? ¿qué vamos a hacer? vamos a ver la siguiente oración y ustedes van a identificar la palabra que está subrayada en qué categoría de partes del discurso eh pertenece ¿ok? la primera de ellas es he brought it today for the class sería él lo trajo hoy para la clase tenemos subrayado he ¿qué creen? o a qué categoría creen que pronoun muy bien patricio thank you he it's a pronoun ¿ok? entonces tenemos he pronoun puede ser she puede ser they de acuerdo al que nosotros usemos veamos este otro ejemplo tenemos Alan eats a lot of food very slowly es un adjetivo ok dice Alan come mucha comida muy lento Marisol dice que es un adjetivo ¿sí? ¿están de acuerdo? o les gustaría dar otra opción o puede ser un adverbio que está calificando también una acción ¿no? muy bien muy bien exactamente en este caso very en este bueno Lizette dice que es un adjetivo pero en este caso very es un adverbio ¿sí? me está dando es un adverbio acompañando a otro adverbio sabemos que slowly es lentamente pero para yo añadirle digamos describir un poco más puedo decir muy lento Alan come mucha comida muy lento veamos el siguiente ejemplo sería the little boy reads a big book la palabra sería big eso sí me luce un adjetivo un adjetivo grande exactamente el niño o el pequeño niño lee un gran libro o un libro grande ¿sí? big me está me está describiendo la palabra book entonces es un adjetivo it's an adjective muy bien si se dan cuenta acá podemos ver lo que vemos los artículos ahorita como adjective empieza con una vocal yo digo an adjective yo no digo a adjective ¿sí? gramaticalmente es incorrecto decir a adjective yo tengo que decir an adjective bien siguiente ejemplo the moon shines brightly tonight sería the moon shine brightly tonight la luna brilla muy bien dice now patricio ¿qué opinan ustedes? sí puede ser en este caso es un fenómeno astrológico si estoy de acuerdo no sería un sujeto ¿cierto? sujeto en este caso yes it's a noun es un sustantivo estamos hablando de un sujeto ¿sí? the moon shines slightly tonight y este último ejemplo Alex Alex jugó básquetbol hoy un verbo un verbo en pasado un verbo en pasado muy bien muy bien los tres de hecho sí it's a verb ¿sí? el verbo en pasado Alex es una acción física lo que les estaba comentando tenemos verbos de acciones físicas y acciones mentales y bien you did it great today lo hicieron muy bien esto es contenido básico de esta manera pues como les comentaba podemos identificar y podemos clasificar las palabras en cada oración o en cada texto la próxima clase ya vamos a a digamos sumergirnos en lo que ya es empezar a leer espero esto les pueda servir para poder entender un poco más de qué estamos viendo en un idioma ¿sí? lo podemos ver de una nueva manera y bueno nos veríamos la próxima semana ¿sí? probablemente tengamos el próximo encuentro el día miércoles porque el día jueves yo no voy a poder estar no voy a poder asistir ¿sí? entonces nada se los digo desde ahora para en caso de que tengan que organizar su horario pues tengan tiempos suficientes si no pues ya saben que estas clases son pregrabadas ¿ok? pero obviamente yo les había comentado que yo evalúo lo que es la participación para mí es bastante importante que ustedes estén activos por acá y bueno nada este ha sido el tema de hoy si tienen alguna duda pregunta me lo pueden compartir por medio del foro el chat privado y estoy a su disposición para lo que necesito ¿ok? so goodbye see you later thank you very much thank you thank you Gracias.